Buenas tardes, mi nombre es Claudia Batellini y fui convocada para esta segunda parte del ciclo Altavoz que está organizado por la Secretaría de Cultura de la Comuna de mi Pueblo Giguiera. Aprovecho este medio para saludar a todos aquellos que ya participaron en el primer espacio y que van a seguir participando en lo que viene de ahora en más. Todos aportamos un granito de arena en los diferentes géneros musicales y en mi caso lo que yo voy a hacer es folclore. Es un tema que se llama Zamba para olvidarte, es un título oficial, cuya letra es de Julio Fontana y la canción es de Daniel Toro, que es un cantautor salteño. Lo bueno de esto es que cada uno con sus diferentes estilos aportamos un granito de arena a una frase que dijo una vez Atahualpa Yupanqui que la música puede salvar al mundo. En este caso, mientras yo voy cantando, va a ir apareciendo imágenes de hombres y mujeres que tanto hicieron por nuestro folclore. Espero les guste. Gracias. No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Gracias. 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 Gracias.